El Barbadás se hizo con la Copa Diputación, disputada ayer en el campo de Couto. Los de Guillermo García sumaron su segundo título copero a sus vitrinas, tras derrotar al Covadonga en una final tremendamente igualada. El Covadonga se adelantó en el marcador en el minuto 22 con un gol de Mojón, pero el Barbadás niveló la balanza ya antes del descanso con un tanto de Felipe. En la segunda mitad, Almeida, en el minuto 62, puso el 1-2 definitivo. ¡Gracias!